Durante la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, dirigida por la vicepresidenta Roxana Valdetti, se dio a conocer que el gobierno ha entregado al menos 30 mil toneladas de alimentos a familias afectadas por la sequía. En la sesión, representantes de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional expusieron que durante octubre y noviembre fueron otorgadas 448 mil 388 raciones de nutrientes dentro del programa Operación Oportunidad. El funcionario agregó que en los 254 municipios priorizados no han ocurrido muertes por desnutrición. Para DSA TV, informó Carlos Alonso.